Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, se suscribieron ya al canal, activar la campanita, van a tener toda la información de la América de Cali, del fútbol internacional, del fútbol mundial, y como aquí si los premiamos, van a poder ser ganadores así como lo fue la semana pasada, Wilber López con su camiseta de la América, entró un en vivo con sorteo, contestó una pregunta y ganó, se la entregó la Mechita y la tienda Pasión Americana, donde pueden hacer todos sus pedidos de cosas de la América, llamen al 311-823-3376 y recuerden que hoy para el partido, está en el Movistar Arena de 2 a 6 Sandrita, con el móvil de la tienda, miran ese pendón, ahí está el canal de la Mechita, la tienda, descuentos, todo, y nosotros vamos a tener transmisión hoy gigante del partido América Equidad para que nos acompañen desde las 4 y media con un invitado especialísimo, el cantante internacional Jay Escobar, que estará con nosotros en la previa, bueno muchachos, América llegó a Bogotá ayer y la ciudad se volcó, una locura, recuerden, like en este video, suscribirse al canal, activar las notificaciones y seguir las redes, y bueno, América se está hospedando en el Hyatt Palace, en este hotel, y llegó la gente y les traemos imágenes exclusivas, que nos ha mandado nuestro corresponsal Kevin Méndez, más americano, que mejor dicho, increíble, si ustedes quieren ser corresponsales de la Mechita, en las diferentes ciudades del país, me avisan, me escriben, y van a tener beneficios con el canal, esta fue la llegada, muchachos, de la gente que se iba agolpando, les voy a mostrar todas las imágenes en video, para que ustedes se enteren cómo fue esta locura, ¡arranquemos! La gente iba llegando ahí a tempranas horas, agolpándose cerca del hotel, banderas, sombrillas, la gente con su camiseta, una locura. Seguía todo el mundo llegando, como se podía, en vehículos, taxis, otros llegaban a pie, pero lo importante era poder estar en ese momento, cuando América iba a llegar al hotel, miren ya toda la gente que estaba cerca, expectante. Carros pintando, mejor dicho. 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 Y miren la alegría, miren lo que es eso. ¡Vamos a la capital! ¡Vamos a la capital! ¡Vamos a la capital! Ya empezaban ellos a bajar del bus, la gente filmando, miren que expectante todo el mundo, la verdad es que tenemos hijas en cualquier sitio que vaya, pero en Bogotá, que es su segunda casa, es de no creer, muchachos, somos locales hoy y hay que ganar con todo el que salió a devorarnos a la equidad, miren ahí ya, iban bajando, es de no creer, muchachos, somos locales, mama, y vamos, 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 vamos y vamos, vamos. esta es otra toma cuando llegaba el grupo miren eso en lo que sentirá uno como jugador viendo eso cada vez que llega a cualquier ciudad del país a cualquier parte del mundo no eso debe ser una alegría y un compromiso de verdad ya hay un plan de arco el muchacho del bus un vaso de comunicación con un vaso de ron un vaso de ron un vaso de ron un vaso de ron 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 la gente haciendo lo que sea por una foto por un saludo por poder ver a sus ídolos esto solo lo genera el fútbol miren ahí la niña que se acerca van buscando como verlos hasta los más pequeños muchachos y ahora lo vamos a mostrar todos los maestros esto no es una pelea pegada pero lo que se ve ahorita es brutal las imágenes que les tenemos para que ustedes las difusen y no se pierdan más las imágenes que salen de los maestros las imágenes que salen de los maestros Ya de noche ellos han tomado la gente, dándoles, dándoles todo, todo, todo. ¡Qué felices! ¡Polco, lavanderas, gritos, cánticos! ¡Bravo, Betta! ¡Qué saluda! Las diarias lucharon con la familia. Esto es Amen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!